Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Actívate y participa. Dice la Biblia en Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El planeta Tierra deberá de estar preparado ante la llegada de eventos de impacto apocalíptico. Los científicos de diferentes agencias estudian qué clase de fenómenos podrán afectar la existencia de la humanidad. Esta vez hablan de tres potenciales y peligrosos asteroides que podrían destruir el planeta Tierra. Te contaré más sobre cómo y cuándo, también del nuevo virus de peligro que ya se extiende en algunos países. Un grupo de científicos expertos ha localizado a tres rocas que se ubican entre la Tierra y Venus. Tres asteroides que podrían chocar en algún momento con el planeta. El nuevo descubrimiento ha sido motivo de investigación a detalle, con una herramienta conocida como cámara de energía oscura. Fue necesario debido a que las tres rocas se escondían tras el resplandor del Sol. El asteroide de mayor tamaño en categoría de potencial y de peligro cuenta con un diámetro de 1,5 kilómetros de ancho, nombrado como 2022 AP-7. Los científicos temen que la trayectoria calculada sea real y que la órbita del poderoso asteroide se cruce con la del planeta Tierra en medio de una colisión de desastre. La posibilidad de que el asteroide llegue al planeta Tierra es mínima, pero no deja de ser una opción. Se deberá de incluir en la lista de la NASA que vigilan los objetos cercanos a la Tierra. Ahora se espera que su trayectoria se modifique a causa de las fuerzas gravitatorias. Sin embargo, los científicos concluyen que un asteroide de este tamaño podría ocasionar un impacto devastador para la humanidad a causa del efecto de polvo que se levantaría en el aire con su frío de extinción masivo en los seres vivos de la Tierra. Uno de los mayores desafíos, como miedos para el ser humano. En esto trabajan científicos de diferentes áreas, desde astrónomos, ingenieros, también astrofísicos como las diferentes creencias, que ven muy posible la llegada de una roca del espacio. Para evitarlo, trabajan arduamente. Así pueden evitar que vuelva a suceder, como la teoría de los dinosaurios, de hace más de 66 millones de años. La ciencia ha logrado muchos avances, como lo ha sido el proyecto DART de la NASA, que si bien resumimos trata de una sonda espacial que se estrelló con un asteroide de menor tamaño, con el fin de lograr desviarlo en su trayectoria. Se define que gracias a Dios, de las miles de rocas que existen orbitando en el espacio, existe una muy mínima posibilidad de que alguna impacte con la Tierra. De ser así, tampoco estaríamos preparados para enfrentar dicho fenómeno. Así se ha concluido en el reciente ejercicio realizado por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Dice la Biblia, en Job 9, 7, El que manda al sol a que no brille, y pone sello a las estrellas, el que solo extiende los cielos, y oye a las olas del mar, el que hace la osa, el orión y las pleyades, y las cámaras del sur. Si pensabas que ya pasó la emergencia sanitaria, estás equivocado. Un nuevo virus está acosando a todos los hospitales en Estados Unidos. La comunidad de médicos y científicos la conocen como la triple demia, por la alarma que ha causado en medio de la temporada invernal, en muchos países entre los que se menciona México, Estados Unidos y Colombia. También se menciona el incremento de las infecciones en las vías respiratorias por el virus, como lo son el COVID-19, la influenza, y otras infecciones de su parentesco, o incluso de otros patógenos. Es por este su nombre, triple demia. Los expertos alertan que se aproxima la llegada de la temporada de invierno y con ella las enfermedades respiratorias, ya que el olvido a las normas establecidas en la pandemia hacen que muchas personas vuelvan a tener síntomas relacionados a problemas de infecciones respiratorias. La triple demia ha logrado afectar a los más vulnerables y es por esta razón que la alarma se ha encendido. Entre los científicos, como los centros de servicios sanitarios, según las estadísticas, serían los países del hemisferio norte y algunos australes los que cuentan con la mayor tasa de infección. Lugares como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, aunque aún no se descarta que el virus respiratorio de invierno también se encuentre en el continente europeo. Uno de los datos más importantes sobre las infecciones sanitarias a nivel global es la relación que se tiene con la influenza tipo A, que con su nombre común se conoce como influenza porcina, a la que ahora gran parte de la población se le ha invitado a ser vacunada. Aunque los síntomas confunden a la ciencia, suelen ser cuerpo de caído, también tos, fiebre, congestión nasal y ojos llorosos. En Estados Unidos, los centros médicos han notado el aumento de los casos, más aún en temporada de invierno, cuando los vientos predominan, también el frío. Este podrá ser un nuevo desafío para la humanidad cuando tengamos que enfrentar la caída de las barreras inmunológicas como consecuencia de la falta de interacción social por las cuarentenas y recesos. La nueva amenaza para el sistema público de salud en muchos de los países de América, mientras los científicos de la Organización Panamericana de la Salud advierten del nuevo problema que ataca a los seres humanos en sus primeros años de vida, específicamente ya notado con potencia en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, Uruguay y en el sur de Brasil. La ciencia está segura que será menos grave que el coronavirus. Sin embargo, se subraya que es la combinación de tres virus respiratorios de gran potencial y daño para la vida. El virus respiratorio sin sitial es la tercera afección respiratoria que hace parte de la tripledemia, el virus que es causante de bronquitis y neumonía. Dice la Biblia en Deuteronomio 10.14 He aquí al Señor tu Dios pertenece en los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. A pesar de que Estados Unidos se sacude con el impacto político de las elecciones al Senado y que en esta ocasión compromete a tres estados para a conclusión del importante resultado, según la información que comparten por los medios de comunicación más importantes, los republicanos parecen estar encaminados a recuperar la Cámara de Representantes, aunque el resultado y el control del Congreso aún se define incierto y dependería de tres resultados más. Así lo concluye la cadena estadounidense CBS, socia de BBC. Los republicanos podrían tener la mayor parte en el Congreso, aunque en este tema las matemáticas podrán ser algo complejas para poder anticipar quién será el ganador. Por el momento Georgia celebra la segunda vuelta y los republicanos retienen Wisconsin. Así titulan los principales medios de comunicación del país estadounidense. En Nevada y Arizona continúa la contienda, mientras los demócratas muestran su resistencia ante la fortaleza de los republicanos. se manejaron temas de referendos estatales y malos procedimientos, entre estos los derechos de la mujer, en cuatro de cinco estados de Kentucky, en Michigan, California y Vermont, entre otros. Dice la Biblia en Nehemias 9.6 Solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das la vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para toda la comunidad activa de Siete Días tu canal. En esta ocasión saludamos a Orlando Bolaños, quien permanece activo con nuestra información. Fuerte abrazo, salud y bendiciones para Carmen Núñez Franco, para Ana Elvira Fuentes Dager. Un gran saludo para DAPCO DAPCO. También para Giorgi. Salud, bendiciones y grandes éxitos para Arcelia Rodríguez. Un gran saludo para Gloria Áviles, para Soledad Albarrán. También para Margarita Beltrán, para Luz Marina, Palacio Mármol. Salud y bendiciones para UG Warrior Sowers, para Gárgola 2RD. Bendiciones y grandes éxitos para Leticia Gama. En Los Ángeles, California, para Carly Scalvin. También para Carolina de Cárdenas. Salud y bendiciones para Rolando Castro, para Edwin Melchor. En República Dominicana, para Julio Simo, para Milena Rodríguez. En Filadelfia, para Justina Robles, para María Mendoza. Salud y bendiciones para Flor María Cárdenas García. Para Hilda Vásquez, Soledad Albarrán. Un gran saludo para Dolores Paniagua. Para Wilma Rodríguez en Búfalo, Nueva York. En Chile, para Rosa Vargas. Para Wely Argeniales. Para Santiago Romero. Bendiciones y grandes éxitos para Álvaro Núñez. Para Mega Maus, para Gillo Águila Real. En Managua, Nicaragua para Daño Colateral. Y para Rey Arturo. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.